Al parecer hemos llegado al final de la jornada, por fin tenemos ya un programa en el cual estamos utilizando ya un objeto. Todo este programa fue diseñar una interfaz gráfica para poder manipular un objeto de la clase, se cuenta. Bien, lo que vamos a hacer ahorita es probar el programa. Nada más voy a darle una revisada por último, imprimimos encabezado, imprimimos encabezado, en cada una de las partes estamos imprimiendo el encabezado. Ah, en consultar saldo se me olvidó imprimir encabezado, entonces vamos a copiar y imprimo encabezado y ya. Al parecer todo está funcionando correctamente, voy a guardar y le voy a dar un control F5 para probar el programa. Tenemos aquí en pantalla el programa ya corriendo, ah, veo un pequeño error, mi menú va del 1 al 8 y aquí nada más me ofrece del 1 al 7. Bueno, 8 sí, lógicamente funciona, me dice que si deseo salir le voy a poner una S de sí y salgo. Lo que voy a hacer nada más es agregar al menú, al menú, esta opción número 8. Ahora sí, vamos a darle otra vez control F5 y ya debe quedar ahora sí por fin el programa. Ahí está, banco de la alegría. Pues sin ni siquiera haber asignado el nombre de la cuenta, ni el número, ni voy a imprimir los datos. Puedo observar que en el titular no aparece nada, no he asignado nombre al titular, no he asignado número a la cuenta y el saldo está inicializado en ceros. Lo que voy a hacer es, de alguna manera, empezar a utilizar el programa. Entonces esta interfaz me permite a ese objeto cuenta, puedes asignarle un nombre del titular. Entonces le voy a poner aquí Pedro Romo. Opción inválida. A ver, asignar. Ahí está. Hice algo extraño. Ahora sí, ya entré a opción, este, a asignar nombre. Entonces le voy a poner aquí Pedro Romo, es el nombre del titular de la cuenta. Me dice operación realizada con éxito. Le doy Enter. Luego le voy a asignar número a la cuenta. Pues le voy a poner la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. 10 dígitos. Operación realizada con éxito. Y voy a, en este punto ya que asigne el nombre y asigne el número, le voy a dar un 3 para imprimir los datos de la cuenta. Aquí está, datos de la cuenta, Pedro Romo. Número de cuenta tal, saldo tal. Es, pues, una cuenta. Realizar depósito. Ok. Vamos a realizar un depósito. Entonces, vamos a realizar un depósito. Por eso es la opción, la opción 4. Y se ingresa el monto a depositar. Le voy a depositar 500 pesos. Ya quisiera yo. Operación realizada con éxito. Presiona Enter para continuar. Ahí está. Vamos a ver. Ya voy a usar la opción 6, consultar saldo. Y efectivamente me dice que tengo 500. Aplicar interés. Realizar retiro. En interés no tengo nada. De hecho, no puedo asignarle interés. Eso fue lo que me faltó, asignar el interés. De tal manera que cuando yo le doy Aplicar interés, me aplica un interés. De hecho, me va a causar error. Ahora voy a intentar 7. Operación realizada con éxito. Saldo actual, 0. Pues sí. Como tengo 0% de interés, me lo multiplica por 0. Y cuando consulto saldo, me borra. Me borra todo. Parece ser que me hace falta una opción en donde yo puedo asignarle el tipo de interés. Entonces, voy a solucionar rápido este pequeño error. El cual, pues me imposibilita a mí asignarle un porcentaje de interés. Por lo tanto, cuando lo aplico interés, pues me lo vuelve en 0. Me lo multiplica por 0. Entonces, le voy a dar salir. Y ahí está. Entonces, lo que voy a hacer aquí es modificar mi menú. Realmente, si existe una opción, el número 9. Entonces, vamos a crear aquí la opción número 9. Perdón, la opción 8. La 9 tendría que ser salir. Me involucra aquí en el menú poner una novena opción. El número para salir sería 9. Y lo demás se queda igual. Y lo único que tengo que hacer es agregar el caso 9. El caso 8. El caso 9 sería salir. Por lo tanto, aquí este es el caso 9. Y agrego el caso 8. Que es el que me posibilita asignar el interés a la cuenta. Entonces, lo que voy a hacer es que la opción número 8. O sea, que la opción 7 sea aplicar interés. No, que la opción 7 sea asignar interés. Porcentaje de interés. Asignar porcentaje de interés. Ahí está. Asignar porcentaje de interés. Y que la opción 8 sea aplicar el interés. Entonces, aquí arriba lo que tengo que hacer es que este sería el 8. El 8 y este sería el 7. Y el caso 7 sería, pues sería asignar el tipo de interés. Ok, entonces voy a utilizar esto de aquí arriba para copiarlo aquí abajo. La única diferencia. No, perdón. Mejor utilizo uno en donde lea yo. Esta de aquí. Esta de aquí va a estar muy bien. Entonces, en asignar tipo de interés. Utilizo mejor. En donde yo leo desde el teclado. Acá está. Y en vez de decir, ingrese el monto a depositar. Ingrese. El porcentaje de interés. A ser aplicado a la cuenta. Ahí está. Excelente. Y en vez de, leo un doble. Y en vez de aplicar un depósito. Invoco al método asignar interés. Ahí está. Ya quedó. Nada más tuve que hacer ese pequeño cambio. Noten que el case no necesita los casos estar en orden. Aquí voy al 3, el 4, el 5, el 6. O el 8 y el 7. Por orden pudiera yo intercambiarlos. Pero no es necesario. Acuérdense que se ejecuta según el caso. Entonces, no importa que el 8 esté antes que el 7. Si aquí se, en la opción del switch, el 7. Se va a ir directamente al 7. No importa que estén en desorden. Entonces, puedo ya dejarlo así. Y con eso soluciono el error que tenía. En donde no ofrecía yo una opción real para asignar interés. Entonces, ahora sí. Corro mi programa. Y asigno nombre. Pedro Romo. Asigno número de cuenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Vamos a imprimir los datos en la cuenta. Titular Pedro Romo. Número de cuenta. Y saldo. Y por último. Vamos a imprimir un depósito. Vamos a realizar un depósito. Le vamos a apostar 100 pesos. Y le voy a asignar un porcentaje de interés. Esto es la opción 7. Ingresa el porcentaje de interés a ser aplicado. El 1,5%. Este banco es muy bueno. Ahora sí. Vamos a aplicar el interés. Que es con el 8. Y efectivamente. Interés aplicado anterior. 100. Saldo actual. 150. Esto es. Le aplicó el 1,5% de interés. Le doy a Enter. Y ya tengo por fin mi programa. Voy a realizar un retiro. Entonces voy a hacerle un 5. Ingresa el monto a retirar. Voy a retirar 10 pesos. Operación realizada con éxito. Voy a consultar el retiro. Voy a consultar el pas de bicho. Mi saldo. Con el 6. 140. Pues sí. Retiré 10 pesos. Y ahí está. Mi programa funcionando. Hemos llegado al final de la jornada. Vamos a darle salir. Sí. Hemos llegado al final de la jornada. Donde hemos creado un objeto. Y lo hemos reutilizado dentro de un programa totalmente funcional. En total nos salieron como realmente 211 líneas de código. Más adelante crearemos un programa que no nada más me ayude a administrar una cuenta. Sino muchas cuentas. Pero esto lo veremos en clase. Bien. Una vez que hayas terminado tu programa. Este programa de ejemplo. Te invito a que vayas a la parte de tu computadora. Donde lo guardaste. En mi caso es Visual 2010. Proyectos. Hay una carpeta que se llama C Sharp Learn. C Sharp Learn. Se llama Proba Librería. Proba Librería. Me voy a Proba Librería. Y en BIM. Me voy al Debug. Bueno. Ahí tengo el programa. Bueno. Básicamente. Me voy a Proba Librería. Que es todo mi proyecto. El cual tiene un folder. Y el nombre de mi proyecto. Con asterisco. .sln. Que significa Solution. Te voy a pedir que sea este el que tú comprimas en un RAR. Te va a generar ahí el RAR. Ya me lo genera aquí abajo. Proba Librería. Y este RAR me lo envíes por correo electrónico. Si eres uno de los primeros cinco personas en enviarme este código terminado. Tal cual como lo tengo yo aquí. Siguiendo el video tutorial. Este te será contado como examen. El próximo examen se ha aplicado. Pues. Como el próximo examen. Entonces. Lo dejamos. Lo dejamos al aire este reto. Es así como hemos finalizado esta pequeña introducción. A lo que es la programación orientada a objetos. Hemos definido lo que es un objeto. Hemos creado un objeto. Lo hemos utilizado a partir de una clase. Hemos creado un objeto a partir de una clase. Creamos un pequeño programa donde integramos ese uso del objeto. Pues básicamente nuestro ejemplo era un programa. Crear un programa que administrara una cuenta. Hemos creado su interfaz. Hemos usado el objeto. Espero que no hayan quedado dudas. Muchas gracias.